¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Como pueden ver estoy en la ciudad de México porque como dice en el título del video vengo a un evento con Sebastián Yatra y pues el evento es mañana, es el jueves y ahorita todo este día pues estoy conociendo un poquito de las cosas que no había conocido anteriormente y pues bueno, les dejo el video Y bueno chicos, hoy les voy a hacer un room tour por este Airbnb que yo renté que es en The House así que acompáñenme Bueno, primero tenemos aquí como un escritorio junto con una vista de la ciudad de México muy bonita una cocineta que está demasiado completa chicos, en serio tiene absolutamente de todo chequen esto o sea, viene con una cafetera de espresso pues una cafetera normal ya tiene el espresso, tiene estufa bueno, eso lo compré yo tiene trastes ya listos para lavar tiene vasos, más platos, tazas tiene ahí el jabón y cosas de limpieza acá tenemos cubiertos, tijeras, azúcar, colador o sea, hay de todo tenemos acá también sartenes, hay cereales, servilletas creo que tiene mejor a la cena que en mi casa y ahora mismo vamos a ver la alberca y todo eso porque la verdad es que yo no la he visto pero pues sí, vamos a verla la primera vez que nos da, la verdad es 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 que me quedó con Leina y ya estamos en Kimping eso nos va a subir hasta después del proyecto para el meet and greet gracias por acompañarnos esta hermoso lugar esta es la playera autografiada y aquí está Leina que va a acompañar saluda no lo había visto no 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 y meses y no me decían nada solamente me decían que pues estaban viendo la fecha y todo, y ya fue hasta septiembre que me dijeron que ya iba a ser en este mes me avisaron con una semana de anticipación entonces pues yo fui corriendo a buscar a Volaris el vuelo y ya pues me fui la siguiente semana me fui a Sartes claramente pues para poder estar también en México conocer algunas cosas que no conocí conocer a mis amigos de TikTok que no había conocido en persona pero mi propósito de ir a México era para lo de Sebastián Yatra, también las personas de Amazon Music que pues bueno aprovecho este momento para agradecerles por este día tan maravilloso que tuve me habían dicho que me iban a mandar algo a mi casa pero nunca me lo mandaron y nos dieron el día del evento de Sebastián Yatra y fue una playera autografiada si pueden ver pues le cayó un poquito de agua y la tinta se corrió y yo estaba muriéndome, pero esta esta playera no la voy a poner en lugares donde se pueda exponer la voy a guardar muy muy bien es un regalo súper especial para mi porque tiene su firma o sea guau y pues es así como yo fui a conocer a Sebastián Yatra simplemente escuché su disco por como dos semanas y pues pues todo les puedo decir que si ustedes participan en un concurso no se limiten no digan que no van a ganar no piensen que jamás lo van a elegir porque así puede pasar y si han visto mis videos sabrán que también yo me gané un iPhone X hace como un año entonces sí he ganado algunos concursos así que ustedes también pueden ganar realmente participen muchas veces ustedes no participan o yo también me incluyo porque digo ay para qué participo si no voy a ganar y eso es un pensamiento muy malo porque no pierdas nada intentándolo o sea tú inténtalo y pues puede pasar algo maravilloso y ahora ya que les platiqué cómo es que yo gané voy a platicarles mi experiencia si él es buena onda si él es mala onda todo sobre esa experiencia bueno mi experiencia conociendo a Sebastián Yatra ¿qué les puedo decir? fue uno de los mejores momentos de mi vida ¿por qué? porque si ustedes saben o si me conocen bien y si me siguen en mi Instagram etcétera etcétera sabrán que es uno de mis cantantes favoritos claro junto con Manuel Turizo entonces el poder estar enfrente del pueblo ver de cerca muy muy de cerca abrazarlo hablar con él para mí fue una experiencia inolvidable muchos me habían dicho que era una persona mamona payasa o como lo quieran decir pero para mí no con nosotros se portó súper amable fue muy gentil que debo de admitir que sí estaba un poco serio la verdad no sé si él es así o si estaba cansado o si tenía un problema la verdad no sé sí estaba un poquito serio pero igual fue siempre muy amable con todos nosotros dieron una sonrisa hermosa o sea para mí fue un sueño totalmente tenía un poco de tristeza que no le pude decir todo lo que yo quería decirle en ese momento porque pues tenía mucha emoción había otras personas que querían tomarse foto con él y etcétera etcétera la verdad ojalá él pudiera ver este video para que se pueda enterar de todo lo que quería decirle y una de esas cosas era felicitarlo por sus nominaciones en los Latin Grammys Awards porque yo sé que es un logro bastante enorme para los artistas entonces pues quería felicitarlo por eso y pues no se lo pude decir otra cosa que yo quería decirle era que cuando vino Chihuahua pues yo lo fui a buscar al aeropuerto cuando iba para para otro lugar ¿saben? o sea lo estaba esperando para poderle pedir una foto y todo eso pues digamos que no lo vi llegó como una hora después de que yo me fui pero ya llevaba como dos horas y pues ni modo también que lo fui a ver al concierto aquí en Chihuahua al Palenque y fue un concierto increíble y también la última cosa que quería decirle era que me encanta su relación con Dini se me hacía una pareja hermosísima y algo que me gustaría tener a mí en el futuro pero bueno la verdad es que yo estoy encantada con todo lo que sucedió también el lugar el camping social fue muy amable con todos nosotros la comida súper rica el servicio excelente el lugar se hace un poco pequeño pero igual fue muy bonito así que también le pongo un 10 de 10 y otra cosa muy random que pasó en este viaje como ven en el título es que me encontré aquí en Vierni Loaiza y muchos me han estado como que criticando diciendo muchas cosas por este comentario que puse en mi video de TikTok y pues les voy a explicar por qué y cómo fue mi experiencia con ella fue en la Plaza Antara en Oceán México y pues iba caminando con mi mamá y luego ella iba como que cruzando del otro lado entonces yo como que la vi y le dije a mi mamá oye se parece a Kimberlí Loaiza pero yo no sabía que estaban a México yo pensé que estaban en Tijuana o en Mazatrán la verdad es que no veo mucho a sus historias entonces yo como que no, pues si es entonces me di la vuelta y la fui siguiendo un poco a poquito junto con mi mamá pero no sabía si sí era, ok más adelante vio que una chava se toma una foto con ella y pues como que eso ya afirma que sí era Kimberlí Loaiza le preguntó a la chava y le digo oye, ¿era Kimberlí? y me dijo que sí entonces yo voy como que atrás de ella estaba como un metro de distancia no les miento y le decía Kimberlí y no volteaba estaba segura que estaba haciendo las sordas se los juro no creo que una distancia como así de personas no escuchen ¿saben? luego me acerqué un poquito más y tampoco volteaba yo como que qué venza me daba mucha pena hasta que ya fue como que Kimberlí oye, me voy a tomar una foto contigo y me dijo ay, sí pero fue como o sea yo estaba segura que por dentro no quería ¿saben? entonces ya fue como que nos damos la foto aquí se las dejo y ya le dije muchas gracias y luego me dice no, de nada hermosa y como que ay, bueno pero no sé no sé si a lo mejor así es eso es el problema de las personas por redes sociales que no los conocemos en realidad como son no sabemos si es su actitud normal o si está diferente entonces no me quiero como que basar a juzgar en base a eso pero en mi momento o sea en ese momento yo la sentí payasita ¿saben? yo entiendo que tiene una vida detrás que tiene una hija y problemas como todos nosotros y pues bueno la verdad Kimberly Loaiza era la persona menos esperada para toparme jamás en la vida se me ocurrió que me la iba a encontrar pero pasó y bueno y bueno también algo que me molestó la verdad un poquito fue que en base a la foto que subí con ella la empezaron a agarrar y la ponían en páginas como de que ay Kimberly vean como esta fea o cosas así nunca me ha gustado pues que hagan eso con las personas ¿saben? imagínense ustedes estar en ese lugar y que la gente los empiece a criticar o sea a mí no me gusta de hecho le pedí a una página que es del team Kenya O's o algo así que dejara de poner que ese tipo de cosas y que no subiera fotos mías ahí o sea con la foto con Kimberly todo eso también porque todos me empezaron a preguntar y bueno digo todos generalizando pero fueron muchas personas que me preguntaron que si como se portó ella conmigo si quien se portó mejor si Kenya O Kimberly a mí la verdad no me gusta eso de los equipos que pintan y pintan y que están en contra y guerra a mí la verdad es que eso yo lo aborrezco también cuando yo subí una foto con Kenya y empezaron a decir que ay que asco pensé que era asco te voy a dejar de seguir y es como ay que chicos o sea es que no tienen que vivir en base a ellos ¿saben? está bien que los vean que los admiren y todo pero no a tal grado y luego después subo una foto con Kimberly y empecé a decir que soy una hipócrita que porque fui con Kenya y después como no o sea yo o sea veo el contenido de las dos de vez en cuando pero bueno a veces por más que lo diga pues muchos no lo van a entender pero bueno esas fueron mis experiencias con Sarsen Yatra y con Kimberly Bueno chicos este fue el video de hoy si conocen alguno de estos famosos que yo conocí denle manita arriba a este video no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que yo todo les avise cuando yo subí un nuevo video les dejo mis redes sociales aquí para que vayan y me sigan a cada una de ellas les mando un beso hasta donde estén y nos vemos en un próximo video hasta luego no hay nadie más no hay nadie más no hay nadie más no hay nadie más y no hay nadie más Gracias.